Nole, muy buenos días a todos. Es un placer. Por unos días los voy a estar acompañando porque, bueno, Juan Carlos se tomó unos días de licencia. Y hoy vamos a hablar con Karen Rodríguez. Karen Rodríguez es la mamá de Ramiro y desde hace seis años que está cuidando a este hijito, que es el tercero, Ramiro necesita un trasplante de corazón. Y vamos a conocer un poquito la historia y las cosas que tendrían que modificarse para que fuera más fácil, ¿verdad? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, vamos a empezar contándoles a todos, bueno, lo que ha sido toda esta situación que estás viviendo con tu hijo y cuál es la situación actual. Bueno, Ramiro nació y más o menos a los 38 días se le diagnosticó una cardiopatía. En realidad, primeramente era un niño con una cardiopatía congénita, un soplo que debería ser cerrado. Los primeros seis meses de vida, o sea, estuvo internado entre CTI y sala, pero siempre estuvo internado. Ese soplo se cerró mediante un parche y en esa cirugía se cortó el nervio de la frecuencia cardíaca, así que él quedó dependiente de un marcapaso. Primeramente fue un marcapaso que alimentaba el ventrículo y el ventrículo se encargaba de alimentar la otra parte del corazón. Entonces, bueno, eso lo que hizo en realidad fue dañar bastante el ventrículo, que es lo que hoy en día tenemos más perjudicado. Y bueno, se siguió más o menos hasta el año y medio de vida, el año y medio se le cambió ese marcapaso por otro, con la esperanza de que ese marcapaso mejorara un poco la función cardíaca y, bueno, ver qué era lo que pasaba. Y bueno, así fue, esperamos un año y medio más, pero la función cardíaca no mejoró, al contrario, bajaba. Y en el 2016, en agosto del 2016, la FEBI bajó a 15 y él, bueno, quedó ingresado en CTI. Bueno, y ahí en realidad nos dijeron que, bueno, que en realidad, o sea, no había mucho para hacer porque incluso sus órganos ya habían dejado de funcionar y estaba todo como que bastante comprometido. O sea, la solución es un trasplante, no hay otra solución. ¿Y cuántas cirugías lleva de corazón abierto, Ramiro? A corazón abierto, tres, tres veces. Y después, cirugías en total, cuatro. Hoy tiene seis añitos, Ramiro. Es un niño que, bueno, que está esperando. Sabemos que en nuestro país desde el año 2013, todos somos donantes, pero los mayores de 18 años. En el caso de los niños, ¿qué pasa? ¿Cómo es la situación justamente para conseguir un órgano? En el caso de los niños y adolescentes, o sea, se decide en el momento que el niño o el adolescente fallece por muerte cefálica, recién ahí en ese momento es que cuando la muerte cefálica es declarada, se le pregunta a los padres si ellos quieren ser, si se aceptan que su hijo sea adorante. Eso es lo que debería de modificarse, ¿no? Porque en ese contexto es mucho más difícil tomar decisiones, ¿verdad? En un momento de dolor, tal vez uno no tiene la tranquilidad espiritual para tomar una decisión tan importante, ¿no? El poder salvar la vida y darle continuidad de vida a otro niño. Porque el tamaño importa en este caso, en el caso del corazón. También el tipo de sangre, ¿verdad? Sí, el grupo de sangre es muy importante. Y, bueno, el tamaño del niño también, que siempre se puede un poco... Más que nada es el peso, en realidad, lo que importa. Pero sí, o sea, lo que más importaría sería que se modificara la ley. Creo que no es justo para... No es justo para la familia que pierde un hijo tener que decidir en ese momento súper doloroso si, en realidad, si tu hijo va a ser donante o no. Yo creo que en ese momento no estás en condiciones para tomar la decisión y, en realidad, como padre, no querés que lo toquen más. Querés que eso quede así. Y creo que tampoco es justo para los que estamos del otro lado que sabemos que la única alternativa de vida es esa y no es justo saber que esos padres van a tener que decidir en ese momento. Me parece que lo que más nos tendríamos que enfocar sería la modificación de la ley. También sabemos que en el caso de algunos órganos se comparten en forma regional, ¿no? Con Argentina, con Brasil, en el caso del hígado, en el caso del corazón, no es así. Y, además, es un poquito distinto lo que sucede acá. ¿Nos contás? Sí. En el caso del trasplante cardíaco, o sea, es solo en Uruguay. Y, ya, es bastante complejo porque la persona tiene que morir por muerte cefálica y, a su vez, en el caso de los niños y creo que también de los adultos, o sea, entran las dos personas a block. Y, bueno, cuando el cirujano de la persona fallecida da el ok, recién ahí se empieza a intervenir con el otro niño. O sea que te pueden llamar en cualquier instante, ¿no? Sí. Si pasara, por ejemplo, el caso de un accidente de tránsito, ¿no? A veces es un poquito más complejo porque ahí hay un juez que tiene que intervenir y eso cada minuto, digamos, cuenta, ¿no? Claro. En el caso de los accidentes de tránsito, aparte de que los papás puedan dar el sí, tenemos que esperar el sí también de un juez que a veces, en algún que otro caso, puede complicar que él demore en dar ese ok, vamos a decir. La vida de Ramiro, ¿cómo es hoy? ¿Hasiste a un jardín? Sé que, además, no ha sido fácil que te lo tomen en instituciones por las características de él, ¿no? Sí. De salud. Hoy en día sí asiste a un jardín, un jardín privado y sí, me costó mucho lograr de que en realidad me lo tomaran. Me costó bastante tristeza también. Claro. Porque, o sea, yo iba o llamaba y, o sea, lo primero que tenía era el... No, mirá, o no tenemos... De alguna manera u otra te rechazaban. Más que nada por la responsabilidad que conseguí llevarlo, llevar adelante, tenerlo a él. Pero, o sea, está, dentro de todo, él es un niño que quiere tener la vida lo más parecido a cualquiera de los otros, ¿verdad? Tiene su... Claro, una vida normal. ¿Y qué cosas hay que cuidar? Por ejemplo, el tema de los deportes o el tema de los golpes, me imagino. Hay que cuidar primero que nada es el tema de salud, microbios, todo lo que es virus. Los inviernos son complicados, así que cuando terminamos el invierno no es como decir, lo logramos, es otro invierno más. Y después, bueno, sí, obviamente es el tema de los golpes porque él tiene el tórax abierto tres veces y eso, o sea, nunca se lló bien, vamos a decir, en la segunda cirugía se abrió incluso a las 24 horas. Entonces, el tema de los golpes es súper importante. El tema de los deportes también, o sea, hay que cuidarlo de que, bueno, quieras o no, él tiene seis años, va a un jardín, pero bueno, hay que cuidarlo a la hora de subir al tobogán, que otro nene no lo vaya a empujar, a la hora de correr, todo. Por ejemplo, la clase de él asiste a piscina, él más o menos hasta septiembre no podría asistir por el hecho de que ellos son chiquitos y se cambian solos, también por más de que a veces tengan ayuda, pero esos minutos de salgo de la piscina y me cambio, serían medio complicados. Sabemos que una vez que aparezca, por ejemplo, ese corazón que están esperando, la vida cambiaría y hay un antecedente de una niña que fue operada hace poco y que la evolución fue muy rápida. Sí, de Erika. Fue completamente rápida porque ella ya no podía asistir a la escuela, estaba todo el tiempo con oxígeno y bueno, y ella ahora no caminaba directamente, Erika ya, y bueno, ahora va a la escuela, juega, viene, engordó, cambió su color. Pero estamos hablando de poquito de tiempo, seis meses. Sí, seis meses. En seis meses ella está logrando tener una vida mucho más normal y es un poco la expectativa que tiene esta mamá, ¿no? La mamá de Ramiro, que se han hecho actividades, no tanto para recaudar dinero, que también vendría bien, ¿verdad? Porque es un niño que no puede viajar en un ómnibus, por ejemplo, ¿no? No, no puede. Y tiene que tomar ciertas medicaciones y ciertos cuidados. Sí, 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 tiene que tener... Pero sería un cambio radical de vida, claro, acá es esperar. Acá se trata de exhortar a las autoridades de que se modifique esta ley que en el 2013 se firmó y que, bueno, obviamente mejoró mucho la vida de muchos uruguayos porque en definitiva son 150 tratamientos que se hacen al año de trasplantes, pero entre tejidos y órganos. Y en el caso de los pequeños es mucho menor, pero en este contexto que nos habla esta mamá tenés que tener mucha suerte y tenés que estar esperando. Y eso se trata, y esa esperanza angustiosa. Sí, 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 hoy en día llevamos tres años, o sea, cumplimos tres años ahora y, bueno, sí, es complicado. Es complicado porque, bueno, realmente por más de que uno... Él hoy está estable, vamos a decir, dentro de su gravedad él está estable, pero sabemos que, o sea, el reloj sigue su curso y ese corazón se sigue deteriorando y, o sea, tenemos un tiempo de caducidad. Karen, tienen una página, ¿verdad? París Arrando, para la gente que te quiera encontrar. ¿Qué es? Un corazón para Ramiro. Ahí está toda la historia de él, toda la información, todo lo que queremos que se difunda más que nada. Bueno, mucha fuerza para esta madre y esta familia. Bueno, muchas gracias. Ojalá aparezca pronto el corazón para Ramiro. Gracias. Gracias por venir esta mañana. Nosotros nos vamos ahora al encuentro de...